La próxima semana se empieza a tratar esta cuestión de la ley que tiene que ver con los juicios de los jubilados. ¿Por qué esto no se pudo hacer antes? ¿Porque no había intención? ¿Porque no había ganas? ¿Porque no hubo ninguno que dijo, mira, los números son estos y ataquemos por acá? Yo creo que una vez en la campaña le hicieron la misma pregunta a María Eugenia Vidal respecto de la situación de abandono en que se encuentra el conurbano de la provincia de Buenos Aires, el conurbano de la ciudad de Buenos Aires. Y ella dijo, porque no se pudo, porque no se quiso o porque no se supo, la realidad es que no se hizo, valga el clavalenguas. Con lo cual, la verdad, creo que el desafío para nosotros es el futuro. Obviamente que mandaremos auditorías, llevar a la justicia, como lo venimos haciendo en el PAMI, todo aquello que genere alguna sospecha o que queramos que estuvo mal. Pero la realidad, yo creo que el gran desafío para el equipo de este gobierno de Mauricio Macri es hacer las cosas que durante tantos años no se han venido haciendo.